Música y ahora el nuevo asturismo como almas un beso en la huelga el rito de neva se ahoga bajo el ascura la sangre de una tierra le da el canto de un país y ellos se preparan para la última batalla el ruido rueda al bosque que este no será su fin los castros son las llamas que sustentan un imperio que vino a por el oro y se llevó a la libertad el veneno del viejo perpetúa la memoria de un pueblo asesinado y humillado sin piedad se oyen gritos de guerra mueren los sueños de paz palpitan las estrellas muere la libertad más tú eres luchar defendeos de la muerte yo sin paz y sin piedad más tú eres luchar que la diosquita la tierra yo robé la libertad la castidad del bosque es deslizada por el fuego la historia escribe sangre en páginas de libertad delante hasta medulia de los campos hasta el cielo la historia de aquel pueblo que ha llegado a su final y juntas las espadas están brillando en la noche salvando la victoria de la vida y de la paz y juntos cantarán y bailarán la noble gesta del día en que su lucha fue salvar la dignidad la muerte grava con letras negras de sangre y venas la historia de una masaje que asesinó la piedad más tú eres luchar más tú eres luchar defendeos de la muerte yo sin paz y sin piedad más tú eres luchar que tenga diosquita la tierra y yo robé la libertad y yo sin paz luchar luchar ¡Ludia! ¡Gracias! ¡Lucía! ¡Haz tú de escuchar! ¡Nezame usted a muerte, que se invade sin piedad! ¡Haz tú de escuchar! ¡Que la Dios que te la pierna yo no ve la libertad! ¡Haz tú de escuchar! ¡Nezame usted a muerte, que se invade sin piedad! ¡Haz tú de escuchar! ¡Que la Dios que te la pierna yo no ve la libertad! ¡Haz tú de escuchar! ¡Haz tú! ¡Suscríbete al canal!